Oigan que pieza Hola a todos, que se cuenta de nuevo Alessandra Martín Alessandra Martín 3, un beso ¿Cómo estás? Espero que estés bien Te pasaste ahí, ingeniero Juan Juan Paredes, desgraciado ¿Qué es lo tuyo? Le voy a regalar Diez preguntas Le voy a regalar Diez preguntas para que ustedes me las formulen Right Diez Solo diez Pan, pan Vamos, comienza con la primera pregunta Comienza con la primera pregunta Dice Giovanni, rey tabajo 23 ¿Cuál es tu mujer ideal? Bueno, mi mujer ideal Sería En lo físico No lo voy a decir porque Lógico, saludo a mi hermano Doble T que se conectó ahí Mi mujer ideal sería Que se yo Es que yo no veo En lo físico Claro me gusta las mujeres que se vean bien Porque imagínense No le sabría decir En esa parte Todo el mundo ya lo sabe No tengo ya que decir No sé que decirle de esa parte de lo físico Pero Es que no, que sea una mujer trabajadora Y que Que no sea una coma arroz Que no, que Que no sea una coma arroz Exacto Que no sea una coma arroz Y que no esté esperando que Ahí nada más Haciendo nada Pero que tenga un trabajo Tú me entiendes Digno Y que Y que esté dispuesta A vivir conmigo Como yo vivo Orgánicamente Y humildemente ¿No? Eso sería una mujer ideal Repetuosa ¿Ya? Otra pregunta ¿Qué te gusta bailar, bro? Dice Joan Flow Me gusta bailar A mí me gusta mucho la salsa Pero yo no bailo mucho Manin, ¿por qué? Ay, 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 ay Yo no puedo estar apegado Mucho de una gente A mí yo no sé Yo te dice Yo no recito mucho Que me estén sobando mucho Otra pregunta Dice Jenny 058883 ¿Por qué no te casas? No 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 tengo mis planes Casarme ahora mismo No, ¿qué pasa? Ahora mismo no tengo mis planes Sí, espero que un día Casarme Pero ahora mismo no estoy en esos planes Otra pregunta Le quedan siete preguntas Yavante Dice J.H.M. Milla Que se yo ¿Prefieres vino, whisky o cerveza? Depende Depende No soy muy Muy cervecero Pero una cervecita Una tarde de calor Una vaina O bebemos Una cajita Pero no soy muy cervecero Vino Sí, me gusta el vino Pero que sea Como tipo moscato Que sean dulces A mí me gustan los vinos dulces A mí me gustan los vinos Eh Secos A mí me gustan los vinos Muy agrios Amargos No me gustan Eh Y El whisky Sí me gusta el whisky Pero cuando voy a trabajar Yo nada más tomo un whisky En la tarima Cuando estoy trabajando Luego yo no tomo Nada de eso Ni cerveza Ni whisky Ni ron Ni nada de eso El ron me gusta Un ron blanco Cuando estoy en el estudio Que voy a grabar Entonces ahí bebo ron Miren, tengo Yo bebo según la situación Dígame ¿Estamos ready? ¿La hiciste la cosa, la mera? Entonces Yo no, yo no soy Yo no bebo así Ni que todos los días tampoco Yo bebo según Sea el momento De lo que esté haciendo O sea, digo Me explico Si voy a Cantar En la tarima bebo whisky Pero si me voy a fumar un puro En un restaurante Una vaina Fumándome un puro Una cuestión Sí me bebo un vino O en mi casa un día Eh Ron Tomo siempre en el estudio Cuando estoy grabando Seguimos Dice Alexandra Rayita abajo 11 ¿Cuál es tu posición favorita? Ok Dice Me Déjame ver Lo que dice Ay, Dios Tarde, ¿qué pasa? Va a comenzar a hablar De las ex Mías Ok Vamos a Dame, por ejemplo Respondele a esta Magdalena 0635 Dice Tendría una canita al aire Con la mamá De Daimon Qué bonito Deje corto ¿Qué te digo? No, señores No se ve No se ve bien Ahora mismo Porque recuerden Recuerden Así me mito Inco Qué sé yo qué Verónica El pasado Es pasado Exactamente Además Ella tiene Eh Una criatura Con otro hombre Está casada Con otro Con otro hombre Vive en En esa casa Con ese hombre Entonces yo creo que Que ese ciclo Ya se cumplió Y ya esa parte Ya yo creo Como que no No corresponde ¿Verdad? Ya ya se casó Tiene otra persona Yo no Yo no tengo Ninguna persona Yo estoy Soltero Pero Eh Eso no 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 implica Que tengamos Que involucrar Lo que pasó Pasó Además Mucho respeto Porque Eh Ella es Madre de Daimon Y ya Eso Ya yo creo que Hasta ahí Ya estamos bien Creo yo Otra pregunta Si no me hablen De las mujeres De la ex De las mujeres Que ya pasaron Ustedes no pueden Hablarme Señores Porque que Porque que Eso es como Ilógico Como yo Dice que está Dice que con 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 una mujer Que fue mía Y ahora Está con otro Que estuvo conmigo No que fue mía Pues yo no Yo no he comprado Yo no fui Eso no es Un Dos libras de carne De chivo Que tú vas a ir A comprar Si no Eh Ya no estamos juntos Entonces Entonces no Como que ya Esa persona Está con otra Gente Como que ya Yo no Yo no hago No hay Verdad Ya me ve Dice Nancy Rayita Bajo R Vicka ¿Cuál es tu artista Favorito? Tengo varios Entre eso Si es Si en el romanticismo Me gusta mucho Como el rock Lento Y la balada Que se destacan En estas dos personas Alejandro Sanz Y Laura Pausini Son Mis favoritos Bachata Antonio Santos Uff El papá Chaval Ay Dios mío El papá Del romo Coño perdido Hay canciones De aventura Que me gustan Mucho 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 Ya me ve Que hay otras canciones Me gustan De Joe Rivera Es que a mi me gustan Mucho De mucha gente Delvin Martínez Me gustan Unas cuantas Delvin Vargas Me gustan unas cuantas O sea Yo 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 por esa parte Estoy bien Otra pregunta Me está preguntando Alesa Rayita Bajo Cate 15 Que se Que habla Sobre Navila Y que pasó Y tú Que pasó Como que hable De Navila Y yo Que pasó Nada Ella está En su mundo Y yo estoy En el mío Estamos separados Y yo le dije Que ya cuando Las personas Tienen otra gente Usted tiene que Estar En otro lado Y usted Tiene otra gente Un ejemplo Ya eso Ya usted Tiene otra gente Ya eso No No Es tema Dice Te explico Lo que pasa Tú la trata Ready Bien Chilling Cuando ella te deja De gustar Tú puedes Tú puedes Querer Amar a una persona Pero si ella te dejó De gustar Como que ya Me entiende Entonces las puntas Se quedan embaraz Qué maldita explicación No Si no Que ya Lo que pasa Es que Los tigres Les encanta mucho El licotequeo Y hay mujeres Que les gusta El licotequeo Espérate Para que me lo ponga Ahí esa agua Señores agua Porque ahorita dicen Estamos bebiendo Romo online Y si bebo Romo online Puedo beber Romo Que me importa Esto es mi casa Malo sea Que esté manejando So Entonces Hay gente Tigres Son de discoteca Y vaina Y mujeres Que son de discoteca Y eso es bueno Eso he pasado un rato Pero Yo soy de otra De otra De otra rama También me gusta Un poquito De lo tradicional Con lo moderno Con lo moderno Dice Eso no es una pregunta Otra pregunta Le quedan Le quedan cuatro Dice Berkis Living es la mujer De tu vida O es una pregunta O es una afirmación Es una afirmación Sí Living es la mami Chula mía De toda la vida Dice Anabel ¿Piensas tener más hijos? Claro Mientras Ramón Te activo Estamos activo Otra pregunta Dice Ariela Ese ¿Cuál fue tu primer amor? Mi primer amor Ah La primera vez Señores Dicen que la gente Dicen que nada más Se enamora Dicen que una vez Es su embudo ¿Usted se enamorado Alguna vez en su vida? ¿Usted enamorado De esa misma gente todavía? No, no, no Ahora Venga No, no, no Sí, sí ¿Usted se enamorado Alguna vez Sí Titi Una pregunta ¿Usted se enamorado? Sí ¿Una sola vez? ¿Una sola vez? No, no, no Eso se llama amor a primera vista Eso es un truco Eso es Eso Una sola vez ¿Usted se enamorado? Sí ¿Usted se enamorado? No, no, no Tú estás hablando de la mamá tuya Ah No Ah, tú no te enamorado más Entonces, estamos hablando Eso es amor maternal Eso es familia Eso es otra cosa Eso es tu mamá A tu papá A tu hermano Eso Esos son amores diferentes Esos son sentimientos diferentes Ok Estamos hablando A una mujer ¿Tú te enamorado? Sí No ¿Y está con la misma Que te enamorado? Sí ¿Una sola vez Tú te enamorado? No ¿Cuántas veces te enamorado? ¿Y por qué tú miras para arriba Para pensar? ¿Por qué uno mira para arriba Para pensar? No está con esa ¿Verdad? Pero está enamorado De la que tiene ahora ¿Tú tienes una hora? Ok Ah, está casado Exacto Ah, no Pues eso está bien Entonces Se puede enamorarse Varias veces En la vida Eh No Ilusión es una cosa Y estar enamorado Es otra Eh Yo Yo me enamoré La primera vez Yo creo que yo tenía Como algunos 12 o 13 13 años Por ahí, ¿verdad? Sí, como 13 años No, como 12 De los 12 Como hasta los 16 ¿Siempre hay una segunda O una tercera? No, no, no Siempre hay muchas Pero Pero Esa tipa, loco Siempre hay una Ya tú sabes Yo me puse Fue Yo era un niño Con lo eso Pero después Tuve Después de esa Entonces me enamoré Cuando yo estudiaba En séptimo Duramos Esa duramos Un par de años Duramos como tres años más Porque es que ya Como que después de los tres años Yo tengo problemas Yo no sé Que es lo que me pasa Después de los tres años Cuando voy girando Por los cuatro Ya como que Ya cuando ya yo tengo tres Cuando ya yo voy a los tres años Ya yo estoy Como no sé Como raro Entonces terminamos Después Después de esa Me enamoré de otra Esa duramos Tres años A ver Sí, como tres años Duramos con esa Sí Así mismo Todo es Como tres años señores Como tres para cuatro Así mismo La misma edad La misma edad Eso fue para el 2000 ¿Cuándo fue eso? O para el 2007 Por ahí Que se yo 2007 No sé 2006 2007 Pero después uno se va Después uno se va Como Por eso que yo le digo Que la gente Se enamora varias veces Eso no tiene que ver Ahora Ya esa fue La cuarta pregunta Te quedan tres No No es que 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 mujeres Que yo nada más Que quedo Tres años Bien No es ese El problema El problema es que Cuando se enamoran Entonces comienzan a fuñir ¿Me entiendes? Y comienzan a decirle a uno No, que no te junte con fulano No, que no me junte Corbo fulano No, que me va a dejar sola aquí No, que esto y que lo otro No ¿Qué es lo que tú buscas tanto en tal lado? Que qué es lo que tú buscas tanto en tal lado Que qué es lo que te comenta tanto fulano Pero yo soy un artista ¿Por qué tú paras en línea en línea? ¿Por qué tú estás en línea? Y es lo mío Y no es Pero señores Me explico Ya esas son de la vaina Que joden Pregunta Rosibel Ventura Rayita Bajo 33 34 Que si estoy Soltero Pero Y usted no está escuchando el live Mujer Hace tiempo Hace mucho Lo que pasa es que yo no vivo Yo no tengo que estar publicando Todas las cosas Que tengo que subir una foto siempre Pues ya yo he hecho live Y ya yo se lo he explicado eso Eso no se habla Dice A Chanti Rayita Bajo No va ¿Tú has llorado por una mujer? Que si yo he llorado por una mujer Dice Ella No Yo he llorado por culpa de ella Que son cosas diferentes Eso son cosas diferentes Dice Nata Rayita Bajo Flow Rayita Bajo Lebrón Te lleva bien Con La mamá de Daimon Claro Yo me llevo bien Con toda la mamá de mis hijos Con todas las madres de mis hijos Yo me llevo bien Porque una cosa no tiene que ver con otra Que no compartimos así vaina Bien perfecto Pero si un hijo mío se enferma Y yo tengo que ir a la clínica Y cosas O lo que sea O cualquier situación que pase Pues claro que tenemos que hablarla Porque no fue un gato y un perro Que tuvimos Fue un hijo Entonces esas vainas Esas vainas van aparte Le quedan dos preguntas Dice Dice Ari Punto Beato ¿Cuántas veces Haces el amor a la semana? Eso depende Con la persona que yo esté Si la persona con la que yo estoy Si me gusta una mujer Y la tipa Se porta bien Y la tipa Siempre está Me da Cuando yo estoy aburrido Me da una Una sonrisa Y me busca la vuelta De que yo Me entiende De que en los momentos que estoy Con algún problema de cualquier cosa Que me apoye mi vaina ¿Tú sabes cómo es? Ñao Queda una pregunta Pues ustedes nada más me hablan de mujer Y a mí Usted nada más me hablan De vaina de sexo Usted nada más me hablan a mí De esto Usted no Y que Nada más Ustedes son frescos Que le responda a Candy Y Candy me habló ¿Dónde me habló Candy? Candy Flo me habló Yo no la veo Bueno Sigan hablando Una marca de una Una pregunta Pero no la veo